¿Qué es la infraestructura educativa? Tenemos dentro del equipo que desarrolla Tecnoaprender representantes de los diferentes viceministerios y está infraestructura educativa. Sin duda, esto requiere inversiones en materia de infraestructura para conectividad, pero aquí está presente no sólo el área correspondiente del viceministerio académico, sino que aquí está presente el viceministerio administrativo, que es donde está todo el área de gestión de la información. Las tenemos alineadas para lograr metas concretas en tiempos racionales.